Muy buenas a todos, Carpis, y bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta semana se estrena Shao 8, como la han llamado en España a Jigsaw. Sé que se estrena más tarde que otros países, pero ahí yo no puedo hacer nada. Este fin de semana tendréis la crítica si la puedo traer. Pero antes vamos con un top de las que yo considero que son las mejores trampas de la saga. A petición de Luis Eduardo Herrera y Miguel Hernández. Así que un saludo para ambos, gracias por la petición y comenzamos. En el quinto puesto, a modo honorífico, he situado la trampa de las jeringuillas. ¿Por qué? No es mi trampa favorita, desde luego, pero es la única trampa de toda la saga que no puedo ver. Tengo pánico, no sé por qué, a las jeringuillas. Cualquier cosa en el cine la puedo ver. Puedo ver acuchillamientos de cualquier tipo. Ojo, en el cine, ¿eh? No penséis mal. Pero a las jeringuillas no puedo con ellas. Y esa escena llena de jeringuillas que se le clavan por todos lados en el cuerpo de Amanda, no puedo con ello. Así que en el quinto puesto, ya a modo honorífico, como he dicho, la trampa de las jeringuillas. En el cuarto puesto, he situado la máscara de la muerte, también llamada la trampa de Venus atrapamoscas. Vamos a explicar un poquito su funcionamiento. Esta trampa funciona como una planta atrapamoscas, de ahí su nombre, según las mismas palabras de Jig Shao. Esta trampa es una máscara que por dentro está llena de clavos que le agujerean la cabeza a la víctima. Solo se puede abrir con la llave que mayoritariamente se encuentra en el ojo derecho de las víctimas. En el tercer puesto, he situado una trampa de mi película favorita de la saga, Shao 3, la trampa del ángel, y su funcionamiento es el siguiente. La trampa del ángel funciona como un resorte, conformado con un arnés que se abre al terminar el tiempo, abriendo la caja torácica de la víctima. Para salvarse, debe sacar una llave de un tarro de ácido con la mano. La llave abre el candado, lo cual suelta una correa, pero el resto sigue sujetando a la víctima. El mecanismo se activa a través de unas poleas que se extenderán mostrando la silueta como un ángel, ya que el arnés tiene dos poleas que tienen parecido a las alas de un ángel. En el segundo puesto, una de las trampas más usadas. La trampa del oso invertida. Fue usada en varias películas de la saga, en el juego, e incluso en el corto previo a la primera entrega. Y su funcionalidad es la siguiente. La trampa del oso invertida funciona como un resorte. Se adhiere a las mandíbulas para poder sujetarse. Esta trampa se activa cuando se acaba el tiempo en el cronómetro. Las consecuencias de esto provocan que la trampa se abra, reventando la cabeza a la víctima. El único caso visto sobre el funcionamiento de la máquina en personas fue Jill Tack, la esposa de John Cramer. Y en el primer puesto he situado la prueba trampa que ocupa toda la trama de la primera película. Y es la trampa del baño. Una prueba que a mí me parece excepcional, una película que me parece genial y que sin duda marcó un antes y un después en este tipo de género. Pero voy a hacer un paréntesis en este top porque quiero comentaros algo. En la cronología muchos más me habéis dicho que Adam está vivo y que yo me he equivocado. No expliqué esto más porque pensé que al decir que Adam estaba muerto ya quedaba todo claro. Ya que se ve en el baño muerto y se ve su cadáver. Creo que no hacía falta más explicación. Pero he revisado las notas que utilicé para hacer esa cronología. Y os voy a contar un fragmento en el cual se revela que está realmente Adam muerto. Es el siguiente y son errores que han llevado a la confusión con el personaje de Adam. En SAO y SAO 3 se demuestra que Adam fue encadenado en el tobillo izquierdo. Pero en SAO 2 se muestra que su cadáver está encadenado en el tobillo derecho. En SAO 3D la cadena está encadenada en Hoffman. Esto es muy interesante. Ya que en SAO 3 se reveló que Jigsaw le dijo específicamente a Amanda que encadenara a Adam en el tobillo izquierdo. Por lo tanto, esto ha llevado a algunos fans a creer que Adam está vivo y que el cadáver en el cuarto de baño no es el suyo. Esto sigue demostrando que Adam, en principio, salvo que hayan siguientes entregas en las que aparezca, está muerto. Ya hasta aquí llegamos hoy. Estas son las trampas que yo destaco de la saga SAO. ¿Cuáles son vuestras trampas favoritas de la saga? Podéis dejarlo en comentarios. Por favor, no spoileéis trampas de la octava entrega que todavía no la he visto. O al menos esperar a que suba la crítica de esa película para poder comentarla. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dele a like, comparte y suscríbete para más vídeos. Adiós. ¡Suscríbete al canal!